está despejado. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Diez ya prácticamente, repasamos los datos del tiempo por las dudas, ¿eh? Sí, once grados cuatro décimas la temperatura, humedad noventa por ciento, algunas nebulinas que tendremos durante la mañana, el cielo despejado y una máxima que llegará a los veintiún grados. Bueno, muy bien, vamos a arrancar este resumen con el tema Ucrania y con la parte, con el aspecto local del tema Ucrania, porque ustedes saben que esta semana ocurrieron bastantes cosas, empezando por el hecho de que el propio presidente Nicolás Maduro denunció al mundo la existencia de una dictadura mediática contra Rusia que está generando lo que la entendió es una rusofobia. Esto se conecta, lamentablemente, con algunas cosas ocurridas en la Argentina. Por ejemplo, tuvimos hace unos días unos dichos del economista Claudio Lozano, integrante del gobierno del presidente Fernández, en el sentido de que él entendió que había que haber repudiado, digamos, o que él repudió el voto argentino, el voto argentino contra Rusia en la asamblea de la ONU por el tema de derechos humanos, planteó el tema de la neutralidad y que Argentina ha sido desagradecida con Rusia por el tema de las vacunas espúnticas, ¿cierto? Esto se agravó antes de ayer cuando el embajador argentino ante la ONU, que se llama Federico Villegas Beltrán, convocó a una amable reunión en la ONU a los embajadores de Rusia, de Bielorrusia, de Cuba, de Venezuela, de... ¿de dónde más? De Sudáfrica, de China, ¿eh? Para, bueno, promover el multilateralismo y las buenas relaciones en este contexto entre Argentina y Rusia, una cosa que generó... ¿Cómo he dicho esto? Porque voy a contar enseguida lo que pasó yo al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido... Bueno, y hubo, por supuesto, esta presentación de la señora Kirchner en la inauguración de la asamblea de este grupo llamado Eurolat, aquí en nuestro país, que también tuvo ayer derivaciones que vamos a comentar ahora. Para empezar a conversar, el embajador de Ucrania en la ONU se agarró la cabeza, ¿eh? Como consecuencia de esta reunión promovida por el embajador argentino en la ONU, y escribió un tuit, este, casi poco menos que hasta en broma, ¿no es cierto? Puso, mamma mía, guata junta, ¿no? Que junta, ¿eh? Así que el asunto no es, digamos, a ver, no es una cuestión menor el hecho de que Argentina haga estos, estas piruetas, ¿eh? En materia de política internacional, ¿no? Así que bueno, empezamos por el hecho, entonces, de que el embajador de la ONU tuvo esta primera reacción contra la Argentina por esta reunión convocada por nuestro embajador allí. Al mismo tiempo, y luego de las críticas que generó la señora Kirchner por su discurso de inauguración de la Asamblea de Burlata aquí en nuestro país, y hubo muchos discursos y comentarios muy críticos respecto de su presentación, ayer un grupo de eurodiputados que estaban presentes en esa inauguración, mostraron su sorpresa e indignación por el hecho de que la señora Kirchner los involucró a todos en una cuestión de, digamos, poco menos que de política local, este, en los términos en que lo dice la señora Kirchner. Pero lo más importante de toda esta secuencia que estoy contándoles es que finalmente en esta reunión de los legisladores argentinos y latinoamericanos y europeos, que se celebró ahí en el Centro Cultural Kirchner, finalmente el kirchnerismo consiguió bloquear una declaración de esta, de este grupo de legisladores, condenando la invasión de Rusia a Ucrania. Acá ya llegamos a una cuestión mucho más seria, porque, bueno, un bloqueo de una declaración en este sentido es un apoyo a Rusia, ¿no es cierto? Así que vamos a tratar este tema durante el programa de hoy con un experto diplomático argentino, pero efectivamente el kirchnerismo en esa reunión y sus aliados latinoamericanos han bloqueado en esta asamblea una declaración, una declaración, este, de condena a algo que es visiblemente condenable y que efectivamente está horrorizando al mundo entero. De hecho, ayer el presidente Zelensky, yo subí el video a mi cuenta de Instagram, pero lo que pasó, después lo voy a revisar, es que no se subió todo, porque es largo, ¿viste qué? Claro, son fragmentos. A veces me parece que falla, entonces, él subió un video, él lo difundió, creo que a través de su cuenta de Telegram, si yo no me equivoco. Y Twitter también, Marcelo, Twitter también. Muy impactante, eso sí lo viste, ¿lo viste, Juan? Sí, sí, muy impactante, obviamente tenía que ver con los 50 días y es un llamado al mundo y también una, es decir, bueno, algunos pensaban que iba a durar este conflicto 50 y hemos soportado 50 días, nada más ni nada menos que la invasión rusa. Exactamente, bueno, fíjate que ese video es, hay que verlo, hay que verlo. Alucinante. Impresionante, impresionante. Y al mismo tiempo, el presidente Zelensky le ofreció ayer un reportaje a la BBC de Londres, aquí tengo fragmentos de ese reportaje, él dijo allí esencialmente que algunos países europeos están haciendo dinero de la sangre, ¿no? Yo interpreté este comentario, Juan, no sé decirme porque estás mucho más cerca de los hechos, como un comentario dirigido a Alemania por ahí, ¿no? En principio Alemania, sí, 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 absolutamente, Marcelo, por las derivaciones de la conectividad de intereses que hay entre empresas rusas, la economía, te diría, alemana, y además políticos alemanes. Sí, sí. Hoy ya está puesta en duda, lamentablemente, la actuación de Angela Merkel durante los últimos 16 años en Alemania y empieza a verse en toda Europa. Sí, sí, las imágenes de este video, vuelo para Tazo Segundo, que subió el presidente Zelensky, son increíbles, increíbles. Y este reportaje, ofrecido a la BBC en Londres, es también fuerte por esta definición de Zelensky respecto de una... criticando a los países europeos que, bueno, que negocian energía y demás en el contexto de la guerra. Y acá llegamos a un tema muy delicado que yo creo que es el tema del día. Juan, acá te pido una gran contribución. Y este relato termina, yo creo, con el elemento más relevante de esta historia, que es un comentario que hizo un ex militar norteamericano respecto de lo que viene, ¿no? Bueno, empecemos por el principio. El director de la CIA, que es un tipo que se llama William Burns, dijo ayer que Estados Unidos no está tomando a la ligera la posibilidad de que Rusia intente hacer un despliegue de armas nucleares en Ucrania. Frente a los reveses de la invasión, claro, de la invasión rusa, es decir, a los malos resultados militares, la táctica de la utilización de armas nucleares, repito, tácticas, podría estar en el escenario incluso en las próximas semanas, Marcelo. Bueno, a esto le agregamos, y acá te pido que nos cuentes esta historia, que es lo que Rusia le dijo por carta, según publica el Washington Post, a los Estados Unidos en las últimas horas. Rusia advirtió, es el título de esta mañana del Washington Post, a Estados Unidos que deje de armar a Ucrania. Dijo que a través de una nota diplomática, el mismo día que obviamente el presidente Joe Biden ha anunciado los 800 millones de dólares de ayuda en, básicamente, armamento, en el mismo día llega, o por lo menos se conoce, esta misiva del gobierno diciéndole que, a ver, que el aporte militar significa una expansión dramática del conflicto en situaciones y una estrategia desproporcionada de lo que puede llegar a venir. Bueno, vamos a ir entendiendo a partir de ahora por qué razón, y se me ocurrió plantearles esta mañana, que me parece que este es el tema más relevante del día, ¿no? La escalada, digamos, verbal, militar que hay entre varios países del mundo alrededor del conflicto. Sobre este tema habló ayer el intelectual, o uno de los intelectuales más significativos del mundo, hoy, que se llama Yuval Noah Harari. Él es un filósofo israelí, autor de unos libros completamente increíbles, Sapiens, por ejemplo, u otros, y es un tipo que se ha destacado mucho en los últimos tiempos interpretando el mundo en el contexto de la pandemia, por eso es un tipo muy respetado, sus artículos son publicados en todas partes del mundo, es un, como digo yo, un recontra capo, ¿no es cierto? Un capo. Yuval Noah Harari. Él, este, perdón, advirtió ayer que el mundo vive el peor momento en materia de peligro nuclear, mil disculpas, desde la crisis de los misiles de Cuba, donde el mundo estuvo a minutos, o a horas, de un desenlace nuclear entre Estados Unidos y Cuba y Rusia, obviamente, ¿no? Si no tenemos cuidado, dijo Harari ayer, volveremos a la jungla de la guerra y de la violencia, y advirtió sobre el peligro de una escalada de carácter nuclear en este conflicto. En este contexto, parece también una noticia, digamos, nuclear, porque tal como contamos en la semana, y Juan lo amplió con bastante detalle, tanto Suecia como Finlandia, que han sido siempre países muy neutrales en todos estos conflictos, han resuelto entrar en la OTAN. Y la respuesta de Rusia ayer, concreta, de quien fuera un, una suerte, vamos a ponerlo así, para que se entienda rápido, de Alberto Fernández de Putin, el señor Mevedev, que fue, en un momento que Putin no pudo ser reelecto, lo puso a Mevedev, como una suerte de títere, para luego ser reelecto de él, ¿no es cierto? Bueno, él, el señor Mevedev, dijo ayer que si efectivamente Rusia, Suecia y Finlandia, perdón, entran en la OTAN, Rusia va a desplegar una fuerza nuclear en el Báltico, que es una sola, vamos a llamarla así, para hacerla simple, desnuclearizada. Correcto, correcto, correcto. Y todos están mirando a Kaliningrado, por la situación de que pueda ser la base de sustentación nuclear, la sustentación nuclear de, de, bueno, de la ofensiva nuclear, entre comillas, de Vladimir Putin. Pero fíjense ustedes, ¿no? Tenemos al, al, al tipo de la CIA, que hizo esta advertencia ayer, a Harari, que nada que ver con la CIA, es un intelectual, haciendo la misma advertencia, eh, a Rusia, escribiéndole por acá a Estados Unidos, que no manden más armas, porque eso va a aumentar la tensión nuclear, y la respuesta de al hecho de que, eh, Suecia y Finlandia entraran en la OTAN, y ellos desplegarían, como respuesta a ese ingreso, armas nucleares en el mar Báltico. Marcelo, dejame solo agregarte que la decisión, que la decisión de ingresar a la OTAN, por parte de Suecia, y de Finlandia, y yo, acá, su rayo, es de los propios ciudadanos, eh, finlandeses o suecos, no es un pedido simplemente político, por lo cual, la diatriba, la disyuntiva, de los gobiernos de esos dos países, es muy importante, están intentando los ciudadanos, de que no pase lo de Ucrania, pidiéndole a sus gobiernos, ingresar a la OTAN. Claro, obviamente. Bueno, para completar este programa, que se ha complicado mucho, en el día número cincuenta y uno, posterior a la invasión de Rusia a Ucrania, ayer se confirmó, aunque hay una discusión respecto del motivo, el hundimiento de un, del buque insignia de Rusia, que opera en el Mar Negro, que se llama, es un buque llamado Moskva. Yo creo, Juan, corregime si me equivoco, que Moskva quiere decir Moscú, ¿no? Es Moscú, sí, sí, y fíjate, ese fue, a ver, fue votado en 1979, ¿y dónde se construyó ese barco? En Ucrania, en Nastilleros de Ucrania. Un barco ucraniano, efectivamente, en manos de los rusos, y efectivamente, cabeza de la flota de Rusia, en el estratégico Mar Negro. La discusión consiste en que Rusia dice que el barco se incendió, que hubo una explosión de municiones dentro del barco del buque que se quemó, y los, y los ucranianos dicen que lo bajaron, lo hundieron con dos misiles, Neptuno. Neptuno. Exacto, Neptuno, bueno, en español, ¿no es cierto? De fabricación ucraniana. En cualquier caso, sea como consecuencia de un ataque ucraniano, o como consecuencia de un incendio dentro del barco, el asunto es que el Moskva se hundió. Exacto. En el fondo del Mar Negro. Era un asunto importante, ¿no es cierto? Bueno, hoy en Buenos Aires, o anoche, el portal del diario Clarín dio detalles muy interesantes respecto de la magnitud de este barco. Un barco muy complejo, muy importante, antiguo, no es nuevo, muy sofisticado, ¿no es cierto? Un barco de 186,4 metros de largo, ¿no? Una corazon. Una bestia. Una bestia, ¿no es cierto? Bueno, que puede transportar hasta 680 tripulantes, obviamente, marinos de guerra rusa, ¿no es cierto? Bueno, al mismo tiempo, y fíjense lo peligroso que se va volviendo toda esta historia, ayer hubo una maniobra militar rusa en el mar de Japón. ¿Sabías eso, Juan? Sí, 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 con submarinos y barcos, denunciado y reconocido por el propio Ministerio de Defensa ruso, obviamente, en una escalada también porque Japón ha decidido cortar la compra del suministro de carbón, y está obviamente aliado con la OTAN y con el occidente, y de esa manera ha recrudecido otros conflictos paralelos, obviamente, miramos siempre está igual, Marcelo, la situación de China, y ahora la situación frente a las costas, en el mar propio de Japón. Usted fíjense el, vamos a llamarlo estofado, que se está cocinando ahí. Para empezar, Rusia y Japón, que tienen ya de por sí muy malas relaciones, bueno, ayer los rusos hacen un ejercicio militar en frente a Japón, ¿no es cierto?, con barcos y submarinos. Y al mismo tiempo, las pretensiones hegemónicas de China respecto de quedarse en algún momento próximo con Taiwán, también tensan las relaciones con los países que están en esa zona, Japón, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Es un lugar ese, digamos, a ver, tan eléctrico, o si quiere aún más, que la propia Ucrania, ¿no? Así que, bueno, es un dato que agregamos, por supuesto, a este relato que estamos con Juan respecto de la situación de esta mañana, que es bien, bien delicada. En un par de semanas, creo que tres, podemos chequear con Willy, en el caso de que Willy venga, obviamente, que el amigo de Elon venga, cosa que, por supuesto, es un exato, vaya a saber si ocurre, semejante cosa. Bueno, saben que Rusia tenía emitida deuda en dólares, ¿no es cierto?, pero claro, ahora se quedan sin dólares. Entonces, los rusos han ofrecido pagar sus deudas y sus bonos en el mercado financiero mundial, nominados en dólares con rublos, ¿no? Y por su cuestión, el mercado no acepta los rublos, ¿verdad? Claro. Porque las emisiones de esos bonos están, están, están emitidos y son legalmente considerados en dólares. Me parece que, ya, siendo que están, el tipo están al borde del default, técnicamente, en un par de semanas, este, Rusia estaría ya efectivamente en default, default, si es que no efectiviza estas, estas, estos compromisos en dólares. Y acá llego, Juan, al final de este relato, para después meternos en los temas argentinos, con lo que me pareció, aunque el río de verdad no es una noticia, es un análisis, pero yo voy a convertir esta análisis en noticia. Este trabajo lo publicó anoche el portal de la CNN, en, tanto en Estados Unidos como en español, y es un trabajo que pertenece a un, a un militar norteamericano, un ex-militar, llamado Daniel Davis. Él, eh, le pone un nombre a lo que viene, y él lo llama la batalla de Donbass. No sé si él inventó el nombre, o en el, en el mundo se está hablando ya de la batalla de Donbass, que es efectivamente el intento ruso ya por quedarse, efectivamente, con, con, con anexarse, digamos, un pedazo de Ucrania, que esto es la parte del este de Ucrania, que además de ser la parte vecina, digamos, geográficamente tengo Rusia, eso conecta con el estratégico, eh, con la estrategia Crimea, ¿no es cierto? Crimea. Bueno, lo que este señor Davis dice, es que esta eventual batalla de Donbass, que estaría a punto de ocurrir, esto es ya el intento ruso de quedarse con todo, hay Mariupol, todo lo que hay en esa zona, significaría la mayor batalla de tanques en Europa, después de la segunda guerra mundial. La crónica, que, o el análisis, que hace este señor Davis, lo vamos a comentar más tarde con detalle, porque es de terror, ¿no? Este tipo pronostica, digamos, una cosa que hemos visto, inclusive en las películas viejas, ¿no? Claro. Ni siquiera en la película nueva, sino en la batalla de tanques. Claro, por eso la advertencia del ministerio ruso, la advertencia del ministerio ruso del tipo de armamento que envía la OTAN y Estados Unidos. Sobre todo, antitanques. Claro, claro. Que son los que le han dado resultado al ejército ucraniano en las últimas, te diría, cincuenta días. Sin duda. Bueno, gracias, Juan. Creo que hemos presentado un panorama bastante completo de lo que nos parece es el tema más relevante del día, hoy, viernes, quince de abril, viernes santo, considerando la escalada que hay en materia de comentarios, preocupaciones, amenazas, y perspectivas de ataques con tanques y despliegues militares. Estamos repasando los datos del tiempo, a las seis y veintinueve minutos en nuestra ciudad de Buenos Aires, y algo respecto del diagnóstico Romina. Once grados cuatro décimas la temperatura, humedad noventa por ciento, el cielo está despejado, ¿cómo sigue el día? Bueno, con cielo ligeramente nublado, algunas neblinas durante la mañana, y una máxima de veintiún grados. Venimos enseguida, gracias, Juan. Treinta y siete minutos. Once grados cuatro décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad noventa por ciento, cielos despejados, esperan veintiún grados de temperatura máxima. Bueno, estamos con Juan Dilon, esta mañana, que me está acompañando en este resumen tan interesante respecto del tema Ucrania y Rusia, y tan grave también, por cierto, en instantes estamos con Nicolás Singer, que ya está llegando, un tipo muy serio y súper puntual, y veremos qué ocurre con Willy hoy Viernes Santo, no tenemos idea, nadie sabe, ¿eh? Nadie sabe realmente qué va a pasar hoy con el señor Willy Cohen, ¿eh? Bueno, dicho esto, nos metemos en el segundo capítulo del resumen de hoy, viernes quince de abril, que arranca con la agenda política y económica de la Argentina de este día feriado, ¿no? Saben que ayer le dieron el alta a la familia Fernández, al presidente de su esposa, y a su hijo Francisco, del sanatorio Otamendi, y las crónicas de anoche en portales y comentarios políticos, daban cuenta de que el presidente Fernández repartirá su fin de semana largo entre su vida familiar, y el hecho de que está todo el mundo esperando alguna definición política, ¿no? Esto es, hay una crónica interesantísima, inclusive de anoche del portal Infobae, ¿eh? Donde Juan es el corresponsal estrella en la ciudad de París, que dice que efectivamente el presidente se reparte entre la vida familiar y las definiciones políticas, ¿no? En el caso de que éstas vayan a ocurrir, ¿no es cierto? Es más, se han difundido comentarios ayer y demás respecto de una cierta presión, digamos, si es que se puede hablar de presión, del albertismo, en el caso de que tal cosa como formato político existiera, para que el presidente acelere cambios en el gabinete. Misterio, ¿no es cierto? O sea, acá, efectivamente, es lo que mucha gente espera, pero complicado. Pero salió arriba de esto hablar el canciller Santiago Cafiero, que fue jefe de gabinete en su momento, hasta que fue quitado de su lugar como consecuencia de tensiones, justamente con el kirchnerismo, diciendo que solamente, él dijo textualmente, solo el presidente es imprescindible, ¿no? En una definición que fue interpretada como que el presidente envió a Cafiero a mandarle un mensaje de respuesta a la señora Kirchner, luego de su comentario sobre el bastón y la banda. El bastón y la banda es una cuestión obsesiva. perdón, Juan. No, 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 no. Que quedé asombrado, no ha dado, ¿no?, por la banda y... Sí, viste que el tema de la banda y el bastón, para los kirchneres, es un es todo un asunto, ¿no? Es una cosa simbólica, pero ya han convertido en un tema de, en un tema de discusión, ¿no? Recuerdan cuando Kirchner jugaba con el bastón, cuando la señora Kirchner se hizo poco menos que coronar por su hija, con el bastón y la banda cuando se le negó poco menos la entrega de la banda de parte de macri alberto fernández cuando se le negó la obviamente la asunción a macri con cuanto ya saben bueno ahora yo aquí no vuelve con el tema del bastón y el y el este y la banda y la respuesta de cafiero o del gobierno o del presidente fernández ya cafiero ha sido esta de que el único imprescindible acá es el presidente fernández y que el resto de las personas son secundarias y eso presumo yo debe incluir a la mismísima señora de kirchner a juicio obviamente del gobierno bueno hay una encuesta de una consultora que yo no conocía llamada tachión que la comenta esta mañana en el portal de lo clarín el periodista de clarín que se dedica a las encuestas más paladine de apellido y es una encuesta muy interesante porque divide la las preferencias del público en cuanto a figuras políticas de acuerdo a las generaciones a la generación z a la generación y y la generación x yo soy tan grande que no entro en ninguna de las tres no es cierto pero por ejemplo estoy seguro que nico zinger y juan entran en esta porque son y romina por supuesto son más jóvenes la generación zeta es la que abarca de 18 a 25 años la y de 26 a 38 y la x de 39 55 bueno yo entro en lo que los baby boomers que son los que tienen más de 56 exactamente exactamente que ya tenemos algo boomer pero poco babies no es cierto bueno cuanto más joven es la gente después lo ampliamos ahora simplemente un comentario más mide javier mile y después de javier mile y a medida que va subiendo un poquito la edad de la gente empieza a medir mucho patricia bulrich datos sobre todo el de mi ley inquietante no es cierto bueno se ha levantado el paro de transportistas de granos han obtenido un aumento en sus tarifas de fletes del 20 por ciento así que por suerte este conflicto se estaría terminando y acá entramos en lo que yo les dije que es la interna de la interna porque hay una súper gran interna entre el llamémoslo albertismo y el y el kirchnerismo y hay otras conflictos internos dentro del propio gabinete del presidente fernández y en este caso me refiero un señor que yo no lo conocía pero seguramente martín meló lo debe haber escuchado muchas veces que llama matías lestani que es el secretario de agricultura si está por debajo del ministro domínguez y ayer dijo en respuesta evidentemente a los planteos impositivos del ministro guzmán que el campo no capitalizó ninguna renta inesperada vieron que ministro guzmán había planteado la aplicación del impuesto bajo el argumento de la renta inesperada y esto generó reacciones por supuesto parte del campo pero ahora el propio subsecretario de agricultura es el que se contrapone al ministro guzmán argumentando que no le pongo un impuesto al campo porque el campo no tiene ninguna renta inesperada que existan discusiones entre el llamado albertismo y el kirchnerismo ya está naturalizado ahora que existan discusiones públicas en el en el seno del gabinete ya habla de un desorden muy importante conocido por todos pero seguramente acentuado dentro de la administración puesto que no es una discusión entre sectores de la política están enfrentados por 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 lo que sea que estén enfrentados esto es un problema administrativo digamos no es decir el secretario de agricultura no habla con el ministro de economía bueno un dato que me pareció relevante eso nos oculta después a a nuestro martín mero ayer habló funcionarios del fondo monetario que han dicho una absoluta y soberana obviedad no la inflación paraliza las economías en referencia por supuesto a la escalofriante tasa de inflación que presentó el país hace 48 horas con el 6,7 por ciento correspondiente al mes de marzo pasado así que el fondo preocupado por la aceleración inflación argentina ha dicho que la inflación paraliza economía así chocolate por la noticia gracias por avisarnos este es lo que está ocurriendo claramente en argentina desde hace muchísimo tiempo no cierto bueno aquí aparecen algunos debates ya directamente entre el oficialismo en general y la oposición porque ayer el economista alfonso pratt gay que fue el primer ministro de economía que tuvo el presidente macri además de plantear que él está viendo una actitud golpista de parte del kirchnerismo sobre el gobierno presentó su temor respecto de una espiralización de la inflación y eventualmente dijo que podríamos llegar a un estado de hiperinflación no sé si hay mucho consenso respecto a este asunto pero bueno alfonso pratt gay lo ha planteado en estos términos muy dura duramente y también aparece una en las noticias de esta mañana una economista muy cercana que se llama fernanda vallejos que presentó su receta para controlar la inflación que bueno que de hecho es la receta que se viene probando hace muchísimos años en argentina y que en principio no habría dado mayor resultado que es básicamente aumentar las retenciones y los controles de precios en los comercios y supermercados no cierto bueno imaginamos también que este es el pensamiento de la ciudad de kirchner respecto de cómo debe enfrentarse la la inflación para ir culminando este resumen algunas noticias finales ya está enseguida nico zinger con nosotros ayer se conoció una carta que el papa francisco le envió a un periodista argentino entiendo que el papa hace eso de vez en cuando lo hizo con el son castro en su oportunidad yo conozco el tema porque en eso no hizo público y se trascendió ayer una carta que el papa le envió al periodista gustavo silvestre del canal c5n en donde en esa carta el papa hizo un comentario muy raro yo a veces me hago un enorme esfuerzo por entender al papa francisco a veces lo consigo y muchas veces no lo consigo y este es el caso porque no entiendo qué es lo que quiso decir el papa acusó a los medios de comunicación en términos muy generales de caer en la coprofilia yo me puse a leer porque qué sé yo coprofilia me sonó que es la atracción fetichista por los excrementos comentario aquí los portales han reproducido infobae por ejemplo la carta marucrita de el papa dirigida a gustavo silvestre que le pone querido gato y ahí nomás cuenta toda esta historia y acusa a los medios justamente de esto de tener una atracción fetichista por los excrementos el papa debiera eventualmente si cree esto distinguir no porque no toda la prensa en ese caso de que esto sea cierto que tiene esta fascinación por esta clase de de cosas no es cierto comentario muy raro este y si se quiere algo escatológico no es cierto de parte nada menos que del papa no es cierto bueno atención con este dato después vamos a ampliar la información pero eeuu están monitoreando dos subvariantes del cobit luz amarilla no roja pero seguimos el tema de atención ayer de hecho el muy famoso y prestigioso doctor elmer huerta que es el médico que aparece en pantalla por senen en capo un tipo extraordinario planteó su preocupación por lo que está ocurriendo en shangá y demás no son unas variantes o mejor dicho subvariantes de la variante omicron que se llaman b a 4 y b a 5 y hay preocupación del gobierno norteamericano sobre este asunto es noticia esta mañana el señor bill gates porque es noticia esta mañana el señor bill gates porque bueno ojo con los pronósticos de gates que no siempre pero muchas veces son pronósticos acertados él había hecho un pronóstico acertado respecto del eminente llegado de una pandemia y tuvo razón como consecuencia de lo cual vamos a prestarle alguna atención a este nuevo pronóstico aún peor que ha formulado bill gates no marcelo no marcelo viernes santo no no yo acá a mí el señor martín rubio director de la radio que se ha hecho presente en la emisora esta madrugada me obliga a leer las noticias y yo no tengo más remedio que hacerlo porque es mi trabajo no cierto el gates dijo que la próxima amenaza que podría poner en peligro directamente la existencia de la raza humana es el bioterrorismo mamita bueno mamita que hace juego con el principio de este resumen es cierto nada este él se preguntó por ejemplo qué ocurriría si por ejemplo un bioterrorista llevara por ejemplo la viruela a diez aeropuertos puso claro en en blanco sobre negro esta inquietante pregunta es noticia también el señor ilon masque el hoy hoy el tipo más rico del mundo sudafricano dueño entre otras cosas de la famosa compañía de autos tesla el tipo que hace los autos eléctricos que están en todo el mundo excepto en la argentina acá no hay teslas pero en todo el mundo hay teslas no y hay en muchos lugares del mundo vos lo viste en parís obviamente las las estaciones de servicio en la calle eléctricas para cargar los los autos no es cierto bueno él ha hecho una oferta que finalmente no está cerrada todavía vamos a hablar con willie después de este más tarde muy agresiva para comprar twitter por 43 mil millones de dólares no bueno es eso es algo así como a grosso modo el 20 por ciento del pbi de argentina no para ustedes tengan noción de este hombre tiene activos por doscientos y pico de mil millones y dijo que quiere poner en efectivo así fue un arriba de la mesa cuarenta y tres mil palos verdes para comprar twitter y hay mucha gente que supone que inclusive el tipo quiere cerrar twitter porque los odia claro que no aparezca más en la bolsa él este claro él ha dicho que twitter con papel muy importante en el futuro de la libertad de expresión en el mundo y ha hecho esta oferta muy hostil digamos para quedarse con twitter y mucha gente supone quiere cerrar bueno mientras no compre ese nene estamos bombas exactamente exactamente bueno bueno señores este ha sido el resumen de este día viernes 15 de abril contado con la estimadísima colaboración de romina aldana y del señor juan dilon que está allí sobre ya el mediodía en la ciudad de parís los datos del tiempo aquí en la ciudad de buenos aires 11 grados cuatro décimas me dan 90 por ciento y el cielo está despejado gracias chicos llegó marcelo singer está o no no se quedó con willy un reloj